En esta presentación analizaremos el principio de coherencia en relación con el inventario y los supuestos de inventario. Primero, vamos a definir el principio de consistencia y luego aplicarlo a una suposición como la suposición de flujo como usamos algo así como un sistema de inventario promedio de primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, la definición de principio de consistencia de acuerdo con los principios fundamentales de contabilidad, mientras que la vigésimo segunda edición es un principio que prescribe el uso de los mismos métodos de contabilidad a lo largo del tiempo, de modo que los estados financieros sean comparables entre periodos. Así que aquí estamos considerando los supuestos que estamos haciendo con el flujo de inventario y los que son el primero en entrar, el primero en salir, el último en entrar, el primero en salir, o el método promedio, normalmente para los supuestos de flujo de costos, porque esos son supuestos, tienen un efecto en los estados financieros. Y, por lo tanto, queremos asegurarnos de que somos coherentes en lo que significa que si usamos algo como en el primer año, una suposición de flujo de inventario por primera vez, en el segundo año, idealmente, querríamos la misma suposición, así como en el tercer año, y así sucesivamente. Sin embargo, si tenemos un incentivo, las empresas a menudo tienen un incentivo posiblemente para cambiar los supuestos. Como la suposición de flujo de inventario, para hacer cosas como aumentar o disminuir su ingreso neto en un periodo de tiempo particular, podemos ver que si cambiamos la suposición de primero en entrar, primero en salir, Recuerde que cuando miramos la suposición de primero en entrar, primero en salir, en comparación con la última suposición de entrar, primero en salir, que si hubiera un periodo de aumento de precios, el ingreso neto sería mayor bajo el supuesto de primero en entrar, primero en salir, y menor para el último. En primer lugar, y por lo tanto, si tuviéramos que alternar entre supuestos de flujo como estos, podríamos manipular ese ingreso neto de alguna manera, para cualquier propósito que deseemos. Cualquiera de las empresas puede tener un incentivo para tratar de aumentar el ingreso neto, para verse mejor en los estados financieros o, a veces, disminuir ese ingreso neto para verse peor, posiblemente para fines de reducción de impuestos, y, por supuesto, a partir de la lectura del propósito de los estados financieros, del análisis de los estados financieros, desde la perspectiva de poder preparar estados financieros de un periodo a otro, de un año a otro, entonces queremos consistencia. Queremos que esas suposiciones costales sean las mismas a lo largo del tiempo. Así que ese va a ser el principio de consistencia. Ahora bien, ¿podría una empresa cambiar alguna vez su suposición de flujo? Si se cree que la suposición de flujo es mejor si hay alguna razón para cambiar la suposición de flujo que no es sólo ajustar o hacer que el ingreso sea diferente durante un periodo de tiempo, sino que, en otras palabras, es para fines de mejor presentación de informes, entonces esa sería una razón más legítima para hacer un cambio único de una suposición de flujo de costos. Pero lo que no queremos ver con claridad serían los supuestos causales que cambian consistentemente a lo largo del tiempo para cambiar básicamente los supuestos de flujo y el efecto en los estados financieros, en particular los estados de tiempo en el estado de resultados y la utilidad neta debido al efecto en el costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, una vez que tenemos una suposición de flujo de costos, esperamos y queremos permanecer con esa suposición de flujo de costos para que tengamos la capacidad de comparar año a año, mes a mes, periodo de tiempo a periodo de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!